La serenidad es lo único para aceptar lo que ya no puede cambiarse Y si se pierde en el camino habrá que gritar para salvarse Calma Calma Vladimir, son cosas que pasan, respira bien hondo y mantén la calma Calma Vladimir, no pierdas el tiro para razonar, hay que estar tranquilo Calma Vladimir Calma Vladimir, no pierdas el tiro para razonar Para razonar, hay que estar tranquilo